Bienvenidos y bienvenidas a Diario Libre en Antena, las noticias de Antena Latina. El ex vicepresidente Jaime David Fernández criticó las declaraciones del presidente Hipólito en las que considera que todo va bien y que solo los pesimistas y represivos hablan de preocupaciones. Los segundos progresan, se convierten en minutos, los minutos en horas y las horas se convierten en 10 mil pesos. Yo sabía que me los iba a ganar, yo lo sabía. Yo me gané 10 mil tululuzes con la cuenta progresiva. Yo me gané 10 mil pesos y lo dejé en mi cuenta para seguir ganando. Me sorprendieron cuando me llamaron y me dijeron que me había ganado 10 mil pesos. Cada hora te puedes ganar 10 mil pesos con la nueva cuenta progresiva del Banco del Progreso. Tu futuro merece lo mejor. Por favor. ¡Gracias!